Música Amigos, hace más o menos un año conversábamos con Lizzy de Montoya de sus chocolates Châtel y ella estaba en pleno proceso de crecimiento. Miren ustedes qué maravilla, la acabamos de encontrar en la expolimentaria. Lizzy, qué gusto encontrarte. Igualmente Guido, qué bueno verte otra vez, aquí seguimos luchando. ¿Hemos crecido? Hemos crecido, hemos crecido y ya estamos casi cuatruplicando el volumen de producción. ¿Cuatruplicando? ¿Qué tal incremento? Sí, es que nos estamos mudando a una nueva planta, entonces en la nueva planta de una tonelada que hacemos ahora vamos a poder hacer cuatro. Y cuéntame, ¿tu producto dónde lo encuentra la gente? En Plaza Avea y Vivanda ya tengo toda la línea convencional de chocolates orgánicos, pero con chocolate de leche. Y todos los que son bitter orgánicos 100% están en proceso para entrar a WOM, o sea que en un par de semanas ya deben estar. ¿Y afuera has llegado afuera todavía? ¿No has exportado? Hace tres años que exporto a Suecia. A Suecia le mando dos toneladas al año de chocolate, producto terminado. Y ahora estoy viviendo para tratar de entrar a Estados Unidos y Canadá, que es la razón de estar en la feria. ¿Y si hubiese personas afuera que han escuchado esta entrevista y quieren comercializar tu producto, que se comuniquen contigo? Sí, feliz. En la página web de Chatelle pueden ver mi correo y comunicarse conmigo, esa es la idea. Amigos, página web de Chatelle está en este momento en pantalla. Si usted está interesado en comercializar esta delicia, que es de top calidad, se lo puedo asegurar, un chocolate espléndido. Aquí tienen a Lisi de Montoya dispuesta a hacer negocio con usted. Gracias Guido, muchas gracias. Amigos, seguimos con el programa Recontra Endulzado.